Grecia debe continuar su participación en el proyecto del gas auto que conectará Rusia con Turquía y está con el sur de Europa pese las trabas de la Unión Europea, afirma el ex ministro de Energía griego Panagiotis Lazazanis. Nos hemos esforzado mucho para firmar el acuerdo con Rusia sobre el gas auto desde la frontera turca-europea central a pesar de la presión y la oposición. Grecia podrá seguir el nuevo camino abierto con una política energética independiente, afirmó Lazazanis en el acto de transferencia de funciones al nuevo titular de Energía. A su juicio Atenas sigue recibiendo presiones desde Bruselas. La UE sigue presionándonos para obstaculizar el proyecto del gas auto en el sur de Europa, confesó Lazazanis, citado por Rianovosti. El proyecto turquís Estream reemplazará al South Estream, que debía pasar por territorio de Bulgaria, pero fue suspendido por el presidente ruso Vladimir Putin el pasado 1 de diciembre por la oposición de la Unión Europea. Según el gigante energético ruso Gazprom, Rusia planea dejar de usar la ruta de exportación actual a través de Ucrania en 2019 y trasladar los suministros de gas natural al nuevo gas auto turquís Estream, que tendrá una capacidad de 63 mil millones de metros cúbicos al año. El mes pasado Rusia y Grecia firmaron el memorándum para la extensión del gas auto turquís Estream por Grecia.